Vamos a iniciar la tronadura en el banco Niña de Cobre de Chukicamata. Estamos acá en nuestro estadio Zorro del Desierto y muy contentos porque hoy se entregó algo que representa no solamente nuestro territorio, sino que también representa algo más allá, que es lo que es el patrimonio. El patrimonio también es lo que nosotros pregonamos como es nuestra vida acá en nuestro nuevo territorio que es Calame y nuestra comunidad de Alto de Loa. Acá tenemos el Zorro, el Zorro que fue hecho con manos calameñas, que la propiedad intelectual son jóvenes calameños, son nuestros. Y ellos hicieron este trabajo que representa por lo menos una dimensión de cuatro metros de largo y está sobre la base de lo que es un tronco en pimiento, es un tronco con cárcel de pimiento y es petrificado y es acompañado con trabajo de mármol. Y todo eso con un sierra peripechal de reciclaje bañado en cobre. ¡Qué hermoso trabajo! Y es nuestro, son manos calameñas y eso nos hace sentir muy orgulloso. Y la idea de esto es poder destacar el patrimonio. Nuestro estadio representa no solamente deporte, sino que representa el alma también de cómo vivimos los calameños y cómo también viven y cómo nos representan nuestras comunidades de Alto de Loa. El patrimonio une a la gente, el patrimonio genera pertinencia de cómo vivimos, de cómo trabajamos, de cómo somos un lugar en el cual cuesta vivir, pero queremos nuestro territorio. Y eso es patrimonio, eso es la unidad. Por eso es de que vamos a seguir trabajando. Hace tiempo atrás partimos con el minero, ahora tenemos al Zorro. Posteriormente viene el museo. Hace tiempo atrás inauguramos las pinturas referidas a nuestros jugadores históricos del club deportivo con el loco, así también de la selección chilena. Lo hicimos acá, en nuestro estadio Zorro del Desierto. Es un estadio, uno de los mejores de Chile, por no decir el mejor de Chile. Es un estadio que cumple características internacionales. Acá jugó Chile Argentina. Díganme, ¿en qué parte de Chile jugó Argentina acá? Solamente en Calama. Y lo hizo con Chile, en la eliminatoria, ¿se acuerdan? Entonces, el simbolismo que tiene el estadio representa también el patrimonio. Representa la identificación de cómo somos los calameños y calameñas. Eso es muy hermoso también poder destacar. Vamos a seguir pregonando patrimonio. Vamos a seguir recuperando lo que es, de alguna manera, la forma que tenemos nosotros para poder identificarnos como calameños y calameñas en nuestras comunidades de Alto El López. Es muy importante poder aportar a la historia, al patrimonio, porque tiene un valor de la ciudadanía, de la familia. Yo siempre que he hecho esculturas, siempre traigo una imagen de un niño con una madre, de una familia sonriendo. Feliz, reunida en un espacio público que se puede utilizar para el disfrute, para los niños, básicamente. Eso es como lo que me llena. Finalmente, también me gustaría darle agradecimiento a Benlecer Chamorro, al alcalde, porque él también apoya este tipo de instancias, cree en la juventud, cree en la ciudadanía y él también pone sus recursos, pone el apoyo, pone toda la infraestructura para que estas cosas se puedan llevar a cabo. Así que eso me tiene muy contento de que se le da la oportunidad a la gente y se está creyendo en la gente. Eso es lo que necesitamos los jóvenes, para poder hacer nuevas cosas y traer el talento que uno tiene dentro y poder sacarlo, cierto, y poder demostrar eso. Haber estado cuando Corolaba bajó la B en el estadio y haber estado también en el ascenso, son momentos que uno no olvida. Obviamente el primero fue muy lamentable, pero luego vino la revancha y después de ocho años Corolaba vuelve a estar en primera división. Entonces, imagínate ocho años estar en la B, si Corolaba se envía, queríamos regalar algo, queríamos hacer algo bonito por el club, por la ciudad, por la hinchada. El zorro es el animal que representa al club, que lo vemos en el desierto de aquí, en esta zona buena de lo largo de Chile. Bueno, este estadio lleva el nombre de zorro del desierto. Corolaba siempre ha estado muy ligado al zorro como especie. De hecho, en los ochenta, en los primeros partidos, entraban al plantel de una anécdota que, bueno, yo no la viví, pero la vi en fotos. Y Corolaba entraba con un zorro a la cancha. Entonces, imagínate, un zorro de verdad estamos hablando. Y bueno, ahora el zorro ya es parte de la cultura de la ciudad, del cobre lovino. Y hacerle esta escultura de verdad ha sido un proceso muy gratificante y ya verla terminada es mucho más aún.